El presidente Luis Abinader encabezó un emotivo acto en el que el Senado de la República reconoció al jurista Milton Ray Guevara por su exitosa carrera profesional trayectoria jurídica, ejemplo para estudiantes, jóvenes abogados e investigadores, y por asumir un compromiso inquebrantable en la defensa, impulso y enseñanza de la Constitución en favor de la institucionalidad del país. La resolución del Senado que sustenta la distinción establece en uno de sus considerandos que el señor Ray Guevara ha tenido una pristina trayectoria como maestro jurista funcionario público, impulsor de la constitucionalidad y mentor educativo de jóvenes, construyendo la institucionalidad del país. Durante el acto realizado en el Salón de la Asamblea Nacional, el mandatario entregó el pergamino de reconocimiento a Milton Ray Guevara, acompañado de los presidentes del Senado Eduardo Estrella y de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina. El presidente del Colegio Médico Dominicano Senencaba convocó a todos los galenos y sociedades médicas especializadas a participar en la Asamblea General Extraordinaria para trazar los nuevos planes de lucha en respuesta a la resolución 563-01 emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Cava afirmó que el CNSS, de manera arrogante y respetuosa e irresponsable, desconoció el pliego de demandas solicitadas por los médicos, complaciendo una vez más al sector que usufructa a las administradoras de riesgos de salud ARS. El doctor Cava resaltó que entre los pedidos que se dejaron fuera de los acuerdos está la ampliación de la cobertura. Para el Plan Básico de Salud, el aumento a la cuota de 8.000 pesos mensuales anuales para medicamentos, cobertura a pacientes con trastornos mentales, las consultas ambulatorias, la indexación de las tarifas que perciben los médicos especialistas y el aumento a los 500 pesos que cobran los médicos por consulta. El Consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS aprobó un aumento del sueldo de un 15% al salario base de todos los servidores de esa casa de altos estudios. El aumento efectivo a partir de este mes de febrero incluye a los empleados activos y jubilados. La información la dio a conocer la Federación de Profesores de la UAS a través de sus redes sociales. El Consejo Universitario acaba de aprobar el 15%. Otra conquista más de FAPRO UAS, Comité Ejecutivo Nacional. El 17 de enero del 2022, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, anunció que los profesores y empleados de la UAS recibirían un aumento salarial del 15% en este mes a disposición del presidente, Luis Sabinader. La Dirección General de Impuestos Internos informó que el 91% del parque vehicular del país renovó a tiempo el Marbete para el periodo 2022-2023, lo que representa 1.527.844 vehículos de 1.684.837 vehículos hábiles para la renovación. La entidad notificó que el pasado 31 de enero, tras finalizar el concepto del impuesto a la circulación vehicular del Marbete, fue recaudado el monto de más de 2,5 billones de pesos, de una estimación general de 2,7 millones de pesos. Esto significó un incremento de un 7% en las recaudaciones durante el periodo hábil en comparación con el año pasado. Luis Valdés Veras, director general de la DGII, saludó y reconoció el esfuerzo de los conductores de completar casi un 100% la renovación del Marbete, al tiempo de exhortar a aquellos que aún no han renovado a pagar el costo del Marbete, para evitar multas por parte de los agentes de tránsito. El plazo para la renovación sin recargo inició el 18 de octubre de 2022 y culminó vía virtual el 15 de enero de 2023 y el pasado 31 de enero vía las 33 entidades financieras y cooperativas autorizadas. Y finalmente, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acusó a su antecesor, y el Bolsonaro, de preparar el intento de golpe de Estado, perpetrado por miles de radicales que ultraderecha el pasado 8 de enero. Lula vertió sus acusaciones contra Bolsonaro en una entrevista a la televisión RedTV y en la que fue ofrecida un adelanto a través de las redes sociales. Ese ciudadano preparó el golpe, lo voy a decir alto y claro. Ese ciudadano preparó el golpe, dijo Lula en alusión a Bolsonaro. Lula aseguró además que los bolsonaristas tramaban llevar a cabo sus planes el 1 de enero, día de su investidura, pero se dieron cuenta de que no se podía porque había mucha policía y mucha gente en la calle.